qué tal amigos de auto colección bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra donde les presento esta hermosa camioneta pick-up o minibus volkswagen en un momento pasaremos a ver su referencia real por ahora quiero compartirles que es un hermoso modelo camioneta pick-up por su volko y este modelo desde los años 60 modelo muy bonito de presentación para la colección o para la decoración y de la gama obviamente de minibuses o camionetas van volkswagen pero en este caso obviamente como digo o como lo menciono es se trata de una camioneta pick-up tienen muy bonitos detalles en su interior tiene lo que vemos ahí como el manubrio o la cabrilla también su silletería y es doble cabina la apertura de las puertas es solamente las dos delanteras no así los de la segunda cabina y los materiales de fabricación de estos modelos es su cuerpo metálico comparten comparten pasta la rueda son en la rueda son en goma y todos los detalles son en pasta también vamos a mirar a campo su referencia que tenemos 963 volkswagen bus doble cap pica la doble cabina pica escala 1 en 34 y la marca de fabricación es la kingsmart pues qué decir es un gran modelo muy muy bonito para la colección de todos estos modelos volkswagen este es uno que representa mucho a la colección de volkswagen por ser tipo camioneta muy bonito hay otro que viene con carpa que ya hemos exhibido en este canal y es un modelo pues también muy diferente bueno amigos acá acá está la representación la exhibición de estos bellos modelos también los hay en color amarillo y rosado por lo menos los que me han llegado a mí han sido en esos colores y hoy exhibo estos dos que que tengo a la mano para poder hacer el vídeo y mostrarles a todos ustedes la belleza de modelos que son muchas gracias a todos por pertenecer al canal por estar pendientes y les recuerdo que hago envíos nacionales y que en la descripción de los vídeos que están mis contactos y me pueden escribir sin ningún compromiso espero la pasen muy bien y nos veremos pronto y